Para asegurar la continuidad de las especies se requiere de la reproducción. El proceso de la fecundación comienza con la unión de dos células sexuales, una masculina y la otra femenina, que forman un nuevo ser. La fecundación varía de una especie a otra, pero siempre hay cuatro etapas principales. El espermatozoide se une a la zona especial, una barrera específica que solo reconoce los gametos masculinos de la especie. Por la liberación de enzimas llamadas lisinas, el espermatozoide avanza por la zona. Inmediatamente comienza el reconocimiento de los gametos en una interacción más específica en que participan proteínas receptoras. Una vez que la zona ha reconocido a un gameto masculino, se produce la ruptura de la cabeza del espermatozoide y la fusión de las membranas de ambos gametos, lo que permite el ingreso del espermatozoide hasta el citoplasma del ovocito 2. El ingreso del gameto masculino es rigurosamente regulado. Si ingresaran muchos espermatozoides, ocurriría la muerte del cigoto o habría un desarrollo anormal. Esta fase dura unas 12 horas. Mientras el pronúcleo masculino aumenta de tamaño y la cromatina se descondensa, el núcleo del ovocito 2 completa la segunda división meiótica. Solo en el estado de dos células se forma un núcleo diploide verdadero. Una vez que la fecundación se ha completado, se suceden cambios metabólicos en el citoplasma del cigoto, que resultan clave para el desarrollo embrionario. Música 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 Música